Y ya estamos de vuelta en nuestro informativo central de iNoticias y a esta hora conversamos siempre con alguna persona que sea y que traiga un tema de interés. Hoy día no es la excepción. ¿Cuál enfermo estamos mentalmente? Por favor no me miren ahí porque yo ya no tengo cura. Pero sí vamos a hablar de este tema de la salud mental. Pero qué mejor invitado que la jefa de salud mental del servicio Salud Osorno. Ella es psicóloga y está con nosotros. Marcela Villagrán, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a iNoticias. Muchas gracias. Oye Marcela, una consulta. La pandemia no tan solamente afectó, estuvimos dos años y algo encerrados. ¿De eso de alguna manera afectó nuestra salud mental? Sí, sí, afectó la salud. Ayacobede, especifica. Sí, la verdad es que la pandemia puso en evidencia la relación que tiene la salud mental con el resto de la vida que tenemos las personas. Porque habitualmente cuando uno habla de salud mental uno lo tiende a pensar como solo en el sector salud, como desde la perspectiva solo sanitaria. Y yo creo que la pandemia reveló que la salud mental está en todos los aspectos de la vida, incluso en aquellos en que nosotros nunca habíamos relacionado de manera directa. Como por ejemplo, la amplitud de las viviendas, el hacinamiento, la cesantía, el trabajo, etc. Entonces, hablar que solo el encierro o la pandemia en sí trajo problemas de salud mental, deja de lado todos estos determinantes sociales que hacen que finalmente un país tenga más o menos salud mental o más o menos bienestar. ¿Puede haber sido el gatillante para descubrir todas estas causas? Quienes trabajamos en salud mental las conocemos hace mucho tiempo, sin embargo, desde el punto de vista del resto de la gente o de la población general, esta no era una relación que se hiciera de manera muy fácil. Ya, ¿cómo así? Porque cuando uno tiende a pensar en salud mental o cómo mejorar la salud mental de las personas, lo primero que se viene a la mente es más psiquiatra y más psicólogo. Sí, puede ser. Y sin embargo, nos dimos cuenta, de acuerdo a los estudios que se hicieron, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que hizo la Asociación Chilena de Seguridad con la Universidad Católica, donde demostraban que las personas que vivían, por ejemplo, en departamentos o en casas sin patio, tenían más sintomatología en el ámbito de los problemas salud mental que aquellas personas que tenían acceso a un patio. Claro. Porque no es lo mismo pasar una cuarentena como las extensas que tuvimos aquí en nosotros, ¿no? En una casa más amplia con acceso a un área verde como podría ser un patio. Por supuesto. Que las personas que viven más hacinadas en espacios más pequeños, por ejemplo. De todas maneras. Eso es una de las, en el fondo, como relaciones que se hicieron en pandemia y que no era tan fácilmente realizable antes de esto. Entonces, ahora, cuando uno habla de salud mental, uno tiende a pensar que en las políticas públicas de salud mental deberían participar todos los sectores, no solo salud. De todas maneras. O sea, a ver, hay especialistas para todo, ¿ya? Hay especialistas con respecto a un montón de temas. Y que, por supuesto, cuando se toman medidas para estos especialistas, no estoy por algo. Están ahí. Pero a veces se toman medidas muy sectoriales. Es decir, lo que sirve para el norte lo extrapolan a todo el país. ¿Es tan así la cosa o no? A ver, yo creo que sí y no. Te estoy teniendo un problema. No, no, no. No, no. Sí y no. Porque si bien las políticas públicas son una, a nivel, hablando desde el punto de vista sanitario, el rol que tienen los servicios de salud como gestores de red es precisamente bajar esa política pública a la realidad territorial. Eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en salud mental con las normativas o las políticas que vienen desde el ministerio, desde el nivel central. El rol nuestro como departamento de salud mental del servicio de salud es precisamente cómo nosotros podemos adecuar esas políticas públicas al territorio de Osorno, a las comunas de Osorno, porque incluso dentro de la misma provincia, trabajar la salud mental en la comuna de Osorno es muy distinto a trabajar la salud mental en San Juan de la Costa, por ejemplo. De todas maneras, de todas maneras. Hay índices que provocan y que no estamos dando cuenta, por ejemplo, alcoholismo, sedentarismo, adicción a las drogas. ¿Eso también afecta a nuestra salud? Por supuesto. O sea, física, estamos claros. Pero para nuestra salud mental... Por supuesto que sí. La salud mental es un estado de bienestar y como estado de bienestar tiene que ser integral. Entonces, en el fondo nosotros cuando hablamos de salud mental no pensamos solo en ausencia de enfermedad, porque podría ser una persona con un diagnóstico psiquiátrico que tiene una vida muy sana. Claro. Con un tratamiento adecuado, con una familia que contiene, con una buena red de apoyo y con acceso a aquellos que tenemos en el fondo todos los chilenos, como por ejemplo educación. Muchas veces, y uno de los lemas del día de la salud mental de este año, tiene que ver precisamente con disminuir el estigma, porque las personas que tienen trastornos de salud mental son bastante estigmatizados en el país y dejan de tener acceso a educación, a trabajo, a vivienda, que como nos mostró la pandemia, son circunstancias fundamentales para poder tener una buena salud mental. De todas maneras. ¿Y cómo lo está promoviendo en este instante? Porque hacía falta esto. Porque en pandemia la verdad es que la pasamos muy mal. La pasamos muy mal y hay algunas personas que aún con todos los miedos que se infundieron, que en algunas medidas están dando, no sé si fueron medidas tomadas en un país que no sabía lo que nos enfrentábamos, se pensó que eso era lo mejor. Bueno, pero tus consecuencias. ¿Cómo ha decaído la salud mental de nosotros los chilenos? Hay más presencia de sintomatología, no necesariamente de trastornos, ahí hay que hacer una diferencia, porque en el fondo todos nosotros podemos tener en algún momento de nuestra vida un trastorno de salud mental y para eso en el fondo existen ciertos criterios que uno tiene que cumplir para, según la gravedad o la cantidad, en el fondo la intensidad de la presencia de esos síntomas, uno puede o no tener un diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico salud mental. Sin embargo, la sintomatología la podemos tener todos y no necesariamente los síntomas se transforman en un trastorno mental. Entonces, yo puedo tener sintomatología ansiosa, por ejemplo, pero no necesariamente tener un trastorno ansioso. Y esa es la diferencia, lo que aumentó considerablemente es la sintomatología. Entonces, todos nosotros en algún momento durante estos dos años de pandemia nos sentimos depresivos, nos sentimos ansiosos, lo decimos, pero eso no necesariamente fue una depresión o no necesariamente fue un trastorno ansioso. Si no fue algo que pasó en determinado tiempo y no es desencadenante. Exacto, no es una relación lineal. Yo puedo tener sintomatología ansiosa, pero no necesariamente un trastorno que requiera de un tratamiento especializado o que requiera fármacos, etc. Correcto. Entonces, sí se vio un aumento de la sintomatología en el fondo de enfermedades mentales o de problemas mentales, pero todavía es muy prematuro hacer un análisis respecto de los diagnósticos, porque además ocurre algo en salud mental que es un fenómeno bien especial. Es que nosotros siempre hemos trabajado con brecha de recursos humanos y con brecha de acceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si en un CEFAM tengo dos psicólogos, los psicólogos están llenos y dan hora para tres meses más. Pero si yo pongo un tercer psicólogo, va a estar lleno igual y voy a seguir dando hora para tres meses más. Porque en el fondo, nosotros desde el ámbito sanitario, la salud mental no había sido nunca prioritaria como es ahora. Entonces, a nosotros los que trabajamos en este ámbito, la pandemia nos sirvió para eso, para que se evidenciara, como dice el lema de la Organización Mundial de la Salud hace muchas décadas, que no hay salud sin salud mental. La salud es una sola. Entonces, esto a nosotros, que nos pusieran en el centro de las prioridades sanitarias en la actualidad, ha significado una inyección importante de recursos, ha significado un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y otros ministerios, por ejemplo, lo que fue el programa Saludablemente que se implementó el año pasado, por ejemplo, y lo que se ha anunciado en la actualidad, que es una inversión importante en el ámbito de salud mental, que va a salir probablemente la ley de presupuesto de recursos de expansión por 19.000 millones de pesos, que en el fondo es algo que nosotros, los que trabajamos tantos años en salud mental, llevábamos añorando y deseando de que esto fuera prioritario, porque nosotros de verdad creemos que la salud mental es un aspecto fundamental del resto de la salud. ¿No nos habremos dado cuenta ahora que tenemos algún problema y que eso estuvo escondido y esto puede haber gatillado? Sí, es muy probable que ahora fue más visible, ahora más gente empezó a hablar de salud mental, ya no fuimos solos los que trabajamos en esto. Claro, porque estaba muy estigmatizado. Oye, voy al psicólogo, ¿qué le pasó? Exacto. Oye, voy al psiquiatra, este está loco. Oye, ¿y cómo podemos promover los derechos y dignidad de estas personas que tienen trastornos mentales? Bueno, esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una medida súper relevante, que tiene que ver con hablar de salud mental, con tratar de desmitificar algunas de las ideas que rondan, cuando uno dice, esta misma, por ejemplo, voy al psiquiatra es porque estoy loco. Claro. Ir al psiquiatra es una decisión que toman las personas cuando en algún momento de su vida deciden que otro los puede ayudar. Es como ir al traumatólogo cuando yo me fracturo un brazo. Claro, cuando me fracturo, voy allá. Voy a un traumatólogo y el traumatólogo me ayuda. Desde el punto de vista de la salud mental, pedir ayuda es lo primero que uno tiene que desestigmatizar. No está mal pedir ayuda, todo lo contrario. Para pedir ayuda lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que algo me pasa. Por supuesto. Y ese es el primer paso. Correcto, pero aún así se estigmatizan las personas. Mucho, mucho. Por supuesto, el estigma es una discriminación que se vive además en actos concretos. ¿Y cómo podemos hacerlo para desestigmatizar, o sea, sacar este estigma de la gente? La educación es lo primero. ¿Ya? La educación es lo que estamos haciendo de conversar, de transmitir. La comunicación. La comunicación. Lo otro también es instar a que las personas consulten lo más brevemente posible cuando tienen alguna sintomatología o cuando sienten algún problema. Para eso están las redes de atención primaria, para que puedan acudir a su CESFAM. Ya. Y bueno, en el fondo lo que se puede hacer también ahí es instar a que sean las propias personas que tienen algún problema de salud mental o alguna enfermedad las que pongan el tema sobre la mesa. Perfecto, Marcela, oye, en honor al tiempo, oye, podremos seguir conversando, pero no se hagan problema. Vamos a tener Marcela Villagrán para rato en nuestro matinal de Y la Mañana, que va a ser nuestra psicóloga permanente. Marcela, muchas gracias por estar acá, te lo agradecemos de todo corazón. Y pronto te vas a integrar al equipo de Y la Mañana para que sigamos con... Porque, oye, el tema ni estamos comenzando, tratamos la punta de la ídol. Absolutamente, da para mucho. De todas maneras, entonces vamos a tener más Marcela Villagrán en Y la Mañana. Nosotros vamos a una pequeña pausa después de esta entrevista del día viernes y ya volvemos con más y noticias a cargo de nuestra querida colega Angélica Marroquina. ¡Gracias!